hola perfumísticas y perfumísticos cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es cecilia bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis vídeos y el día de hoy estoy pero súper hiper contenta porque vengo en colaboración y no es cualquier colaboración porque su primer colaboración en youtube y es mi amiguita fina fernández ella la conocí hace como dos años en instagram o sea es una bellísima persona yo le tengo un cariño que ustedes no tienen idea o sea es un amor lo más lindo lo más lindo y hace poco empezó con su canal de youtube y yo le digo pero fina cuando hagas una colaboración tiene que ser conmigo primero por favor y sea estoy pero súper emocionada de verdad así que por favor vayan a su canal le voy a dejar el link del vídeo de ella abajo en la cajita información porque estamos haciendo ni les he dicho de que es la colaboración de los perfumes que marcaron mi vida así que por favor vayan le dan mucho cariño y muchos besitos de mi parte vamos a apoyarla a todos porque hace poquito empezó con su canal de youtube y bueno vamos a empezar con esos perfumes que marcaron nuestras vidas así que bueno yo tengo que empezar con el primer perfume que yo tengo memoria de haber probado que era una niña estaba en kinder o sea imagínense eso y es just you de estilo este perfume por supuesto la razón por la que me gusta bueno primero porque fue el primer perfume que sé segundo porque era de mi mami esto es mami en una botella para mí me recuerda a mi madre y la verdad es que o sea yo me acuerdo que yo iba a su tocador y ella no tenía los perfumes afuera sino que adentro una gaveta grande abajo su tocador y yo iba todos los días antes de irme al colegio pues por supuesto que la veía porque ella se estaba arreglando para ir a trabajar y todo eso y se aplicaba perfume le encantaba le encantaba usar perfume así que este fue mi primer perfume y no es que me me gustó digámoslo así o sea la primera vez que lo probé yo así que perfume más fuerte y era aquello que me gustaba y no me gustaba pero yo tenía que ir perfumada igual que mami al colegio así que este es un perfume por supuesto súper polarizante o sea o lo odias o lo amas este es un oriental que para mí es espectacular tiene el de idos ese toque vintage y este fue creado al principio era como un aceite lo crearon como un aceite de baño estilo y tuvo tanto éxito o sea fue un perfume que perdón un aceite de baño que tuvo tanto éxito perfume súper sexy porque tenía ese olor sexy que lo hicieron un perfume y como dije este es un oriental especiado esto que cantidad de notas no tiene tiene bálsamo de tolu del perú flores o sea miren y o sea tiene bastantes resinas yo le siento hasta como un incienso o sea es un perfumón que esto te dura todo el día como dije de primas a primeras no te va a gustar este perfume pero si ya lo vas probando y eso y lo otro y te gustan este tipo de perfumes porque si tiene sus aldeídos por supuesto el secado es divino espectacular es un olor como dije que no te va a gustar la primera pero bueno a mí me encanta me recuerda mi madre y marcó mi vida como ustedes no tienen idea así que yo estoy de estilo de primero y bueno y de ahí viene tu primer amor que ese sí ya no era por mi mamá ni nada de eso sino que yo lo olí desde que yo lo olí fue amor al primer olfato y fue digamos mi primer amor de perfume ese primer amor primer amor perdón inolvidable y es la manzana prohibida porque yo así digo de poison de dior miren este perfumazo esto fue yo se lo olí a mi prima por supuesto yo era una niña ella tenía este perfume mi mamá no tenía ese perfume yo cuando lo olí dije ay no pero qué perfume más rico espectacular y aquí o sea y fue que me enamoré de él tanto por supuesto no lo tuve por supuesto eso fueron años después que lo tuve pero yo me acuerdo que yo le decía ay mami cómprate este perfume cómpratelo porque o sea qué les puedo decir y cuando yo tuve o sea que ya mi mami me regaló este perfume que estaba ya estaba grande este ya era una adolescente todo el mundo me conocía por este perfume o sea espectacular y les digo que ahora hoy en día si quieren oler diferente y nicho pónganse poison de dior en serio en serio que sí este es otro perfume oriental es que me encantan los perfumes orientales potente ha cambiado bastante por supuesto la fórmula pero todavía siento que conserva la esencia sea de n yo lo que más le siento aquí es una tuberosa una ciruela también le siento incienso tiene o sea tiene una es como una pócima potente espectacular rica tiene un toque dulce también a mí me fascina me encanta este perfume perfumazo a suazo mi primer amor de perfume que marcó mi vida totalmente y es poison de dior y como dije ya no hacen perfumes así ya la gente no usa esos perfumes como este ya están van por otros perfumes así como que más frescos más limpios más digamos acustables pero este de verdad que es un perfumazo y si quieres oler nicho y diferente hoy en día poison de dior te lo súper recomiendo probarlo primero porque pues no para todo el mundo tampoco perfumazo a suazo me encanta me encanta hay bueno no pensé que me había equivocado y aquí viene el otro que yo ya o sea este ya estaba un poquito más grande adolescente también pero tengo que incluirlo porque marcó mi vida y marcó mi gusto en los perfumes unisex y por supuesto que les estoy hablando de CK1 de Calvin Klein miren esta es una edición especial pero es el mismo perfume por supuesto está reformulado aquí tenemos un floral acuático refrescante limpio super hiper unisex o sea es un perfume fresco espectacular bueno lo voy a aplicar acá porque por qué no perfumazo o sea esto wow o sea que perfume más rico ahorita está perfecto ten esta yo hasta un toquecito dulce le siento espectacular marcó mi gusto porque fue un boom de los perfumes unisex es el perfume unisex comercial creo que más conocido y el que tuvo más auge o sea es que es espectacular y yo dije ay no yo no he probado perfume más rico este perfume para mí me fascinó me encantó el primer perfume unisex que yo conocí CK1 de Calvin Klein marcó mi vida y marcó mi gusto y mi amor por mis perfumes preferidos que son los unisex por supuesto así que como no iba a estar aquí por supuesto como decimos conserva la esencia esto ha cambiado porque yo me acuerdo que el otro me duraba horas horas de horas y me proyectaba y bueno ahora todavía conserva la esencia te tienes que volver a reaplicar pero a mí me encanta yo lo sigo comprando así que CK1 de Calvin Klein como no iba a estar aquí como no iba a estar aquí y bueno y ya pasamos digamos a otra etapa de mi vida que siento que me marcó bastante o sea como ser madre así que este perfume yo lo usé un montón un montón durante la niñez de mis hijos cuando estaban pequeños todavía ya cuando empezaban estaban de 10 años y todo eso usé este perfume como no tienen idea y es coconut nectar de pacífica miren les enseño la cajita porque es una es un perfume que viene sin taponcito igual que los de Calvin Klein este es un perfume orgánico con un coco tan espectacular y único miren este perfume y lo vuelvo a comprar una y otra vez es como es como es un perfume orgánico no es de los que te duran tanto pero miren o sea yo andaba para arriba y para abajo con mis hijos que el colegio que las prácticas después del colegio todas esas actividades para acá para allá y siempre me andaba aplicando siempre me ha gustado el rico y todo el mundo o sea esto es un gusto un placer esto es un coco súper diferente todavía no es ese coco así no se tiene vetiver tiene me lo voy a aplicar acá ya me están dando ya me están dando hasta ganas de aplicarme todos los perfumes me lo voy a aplicar acá acá en el dedo miren este tiene ay que rico que rico este tiene es un coco dulce esto tiene vetiver vainilla y en esa época que yo lo compré solo lo vendían en Whole Foods un perfume orgánico natural como les digo no dura tanto super adictivo super adictivo que te dan ganas ganas de estarlo usando y como siempre me lo andaba aplicando la gente me lo sentía y me decía Cecilia que rico que rico este perfume decime cual es Coconut Nectar de Pacifica espectacular un perfume orgánico económico perfumazo aso aso todavía hoy en día y creo que hasta los cosméticos ahora hacen cosméticos un montón de cosas le ponen el olor el aroma de este perfume de este de Coconut Nectar hoy tienen un montonazo de perfumes riquísimo los puedes encontrar en Target en un montón de lugares en Ulta buenísimo buenísimo y en el website oficial y bueno y después pasamos a otra siento que este perfume es más reciente esto es que le voy a hablar y tengo uno extra pero bueno ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante y es Gris Charnel de Beattie K miren este perfume otro perfume ni sex y siento que marco mi vida esto es más reciente ya estaba yo super o sea ya tenía yo mi canal fue en esa época también este del COVID siento que este o sea siento que me refugié mucho muchísimo por un super momentos en las épocas difíciles para todos siento que yo me refugié mucho en mis perfumes o sea eran como una son todavía como una terapia para mí me transportan a lugares a personas a tiempos me hacen viajar en el futuro en el pasado y bueno para qué les sigo diciendo y este perfume conquistó mi corazón siempre dije que era Cecilia Rubio en una botella porque miren esto tiene esa nota de cardamomo no sé que cayó de los árboles ya me va a caer algo en la cabeza aquí creo yo y bueno ahorita ya me va a picar algo también porque como estamos ya que todo está empezando a florecer y bueno volvemos volvemos al perfume gris charnel de Beattie K esto tiene una salida espectacular de cardamomo también tiene higo también tiene tiene té o sea tiene un vetiver un bourbon vetiver espectacular que es de los vetiver más pero supuestamente más ricos que hay los ingredientes son son buenísimos esto es un sándalo cremoso con una batonca delicioso súper hiper unisex un perfume elegante yo lo amo lo adoro o sea caí rendidas a los pies de este perfume me encanta me fascina y siento o sea siento que me como que me identifique mucho con él durante esa época tan difícil y con varios perfumes pero no les puedo hablar de más porque quedamos en que solo eran cinco perfumes este collab con fina hay fina disculpa pero tengo que incluir otro perfume voy a hacer un poquito de trampa y voy a incluir un perfume número seis porque siento que este perfume es otro reciente mucho más reciente que gris charnel de beattie K y esto es para cuando necesitamos este perfume perdón es macha nono de ricardo ramos perfume de autor este perfume me da una vitalidad me da una alegría me da una paz que tanto necesitamos en esta época sea a mí este perfume ha conquistado mi corazón esto es un gourmand cítrico que tiene el pionono de granada tiene el matcha de japón y tiene el baklava de turquía así que este perfume me encanta me hace sentir súper bien lo he estado usando como no tienen idea últimamente o sea he pedido ya repuesto de esta botella tengo uno de viaje o sea amo adoro este perfume y este está marcando mi vida en este momento así que macha nono de ricardo ramos perfume de autor y bueno estos han sido los perfumes que han marcado mi vida y seguirán nos vamos a ver cuáles en el futuro seguirán marcando mi vida así que por favor no se les olvide pasar por el vídeo de mi amiguita fina les dejo abajo el link en la cajita de información espero que les haya gustado este vídeo si les gustó por favor me regalan un like y se suscriben a mi canal les envío toda mi energía positiva mi buena vibras y muchas bendiciones hasta la próxima adiós